Amarilla, rosada y hasta verde, grande o pequeño. Sea como sea, la causa es peruana. Y claro, tan deliciosa que aunque indigna, no sorprende que muchos quieran apropiársela. Con lo que no contaron, es que de boca en boca por el mundo, todos saben su origen. Yo sé que es peruana, pero... No, no es chilena. Yo no creo, no. No, a usted no lo puede engañar. No me puede engañar. No, no es chilena. No es chileno, pero... Pero lo que sí sorprende es que el chef chileno, que en un spot de su país, producido para Rusia, promocionó la causa, el sediche y el pisco flower como chilenos, vino a Perú a aprender. Isabel Álvarez, dueña del prestigioso restaurante El Señorío de Sulco, acogió a Christopher Carpenter, lo recibió y le enseñó hace tres años. Puede ser un evento de cocina peruana hace muchos años en Chile. Me pareció un chico bien joven que quería aprender y me pidió, como tanta gente de fuera, que viene a hacer prácticas aquí. El tema no es de que él hace eso porque no sabe de dónde viene. Por favor, eso sería ingenuo. Y hasta el autor, pero no es de pensar eso. Él conoce, sabe que esa cocina es de aquí. Lo ha hecho, creo, por una actitud de irresponsabilidad y, no sé, de repente hasta de figuración. Lo más indignante, dice, es que en el caso de la causa ningún otro origen es posible. No hay una semejante en ninguna cocina del mundo. Cuidado, no es masa frita, no es más horneada. No es el pastel de patatas que se come en España. Carpenter quedó fascinado con los sabores nacionales. Isabel, además de investigadora de la cocina peruana, cree que tanto afán de copia tiene un origen más profundo. Pueden pecar de ridículos, de irresponsables, de poco cariño. Mira lo que te voy a decir, de poco cariño a su propia tierra, a su origen y a su identidad. Porque si tú copias una cosa así y no haces la referencia de dónde viene y lo sustituyes por aquello que tienes o no tienes, hay todo un trauma histórico ahí que bien vendría poner a Chile en el diván para preguntarnos, ¿por qué hace esto? Pero lo cierto es que nuestra comida es única y muy nuestra. Somos de los pocos países que tienen más de mil platos típicos. Se entrega al mundo para ser disfrutada, pero también debe ser respetada. Gracias.